¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor y bienvenidos a un nuevo video de Minecraft en el que les traigo este maravilloso mod llamado Extra Doors. Claro que sí amigos, este mod agrega muchísimas por muchísimas puertas, las cuales son de distintos materiales, eso quiere decir que podemos hacer muchísimas combinaciones de construcciones y adecuar la puerta pues más o menos al material de lo que está construida la casa, lo cual queda muy bien y puedes hacer también bastantes cositas porque hay otras puertas que también se activan con redstone como las de hierro, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar con la clásica que es la de madera, ya todos sabemos cómo funciona la de madera, o sea, es decir, pues, muy fácil de craftear y demás. Luego tenemos la de hierro, también todos sabemos cómo funciona la de hierro, entonces a partir de aquí empezamos con las nuevas puertas, que esta es la de super piedra, que es Cobuston Door, que esta se craftea con piedra normalita, realmente es muy sencillo el crafteo. Y la puerta, pues, para ser sinceros, no es como que me guste mucho, pero bueno, no requiere redstone para abrirse y pues pueda acoplar con una cueva, pueda acoplar con una casa subterránea, por así llamarle, y pues va a camuflajearse muy bien, pero demasiado bien, ¿ok? Luego tenemos la de piedra normal, que realmente esta sí ocupa redstone, es decir, si la queremos abrir así, no se va a poder, ¿ok? Entonces, pues, ahí le ponen un botón, le ponen un plato de presión o le activan con cualquier otro tipo de mecanismo, ¿no? Entonces, pues, está muy bien. Luego tenemos la obsidiana y por lógica esta también es de redstone, debido a que, pues, es como un material muy pesado, entonces, es como que abrirla con las manos sería un poco complicado, ¿no? Entonces, pues, ahí tenemos, y esto lo puedo utilizar para un búnker, un búnker de esos para probar explosivos y demás, ahí tienes tu super puerta obsidiana, claro que sí. Entonces, pues, bueno, aquí tenemos ahora la de oro, que realmente todos los crafteos son lo mismo, ya sabemos cómo craftear puertas y son muy lógicos, pero bueno, así se los voy enseñando para que no me digan nada, no enseñan los crafteos, nooo. Entonces, pues, por eso. Esto también se abre con redstone, entonces, pues, bueno, con botón o con palanca, como le quieran llamar. Tenemos la de diamante, que realmente es una puerta muy, pero muy para los millonarios, entonces, ahí puedes tener tu casa de diamante con puertas de oro o de diamante, entonces, pues, sí, igualmente es con redstone. Ahora tenemos la de vidrio, que les tengo que decir que me gustó bastante, bastante, sobre todo como para hacer un vivero de plantitas y demás, para las granjitas y todo eso queda muy bien. O para hacer un baño, no sé, ahí la bañera con una puerta de cristal, pues, no sé, se les puede llegar a ocurrir muchísimas cosas, realmente está muy bien hecha. Entonces, pues, sí, 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 ok. Ahora vamos con la de piedra, pero la piedra esta, que es como piedra ladrillo, por así llamarle. Y esta también ocupa redstone, desafortunadamente muchos ocupan redstone. No sé si sea una virtud o un defecto, pero, eh, está bien, ok. Ahora continuamos con esta, que esta ya no me gustó tanto, porque está como que muy, es como que muy vieja, ¿no? Es como la misma piedra, pero como que rota, ¿no? Entonces, pues, sí, esta sí la podemos abrir así, al aire libre, muy épicamente. Vamos con la segunda fila de puertas. Empezamos con la de cuarzo. Claro que sí. What the hell? Esto no debería ser posible. Aquí hay un bug en los crafteos. Pueden ver que la de diamante se crafta igual que la de cuarzo. Eso no es posible, pero bueno, ya sabemos que con la de cuarzo ocupamos cuarzo, por lógica. Ahora tenemos la de netherrack, la de netherbrick, con ladrillos del nether. Me choca cuando alguien hace eso en un server, te empieza a azotar la puerta. Pero bueno, vamos con las de arena. Muy bien, sandstone. Ahora vamos con la de sandstone smooth. Bueno, esta es la de piedra, pero ya más armada. Y esta es la bonita, por así decirle, y es con redstone. Y ahora tenemos las de todo tipo de madera. Tenemos la de spruce wooden, la de birch, y la de madera de la jungla. Entonces, pues sí. Ya no solo es la puerta clásica fea esta. Ahora podemos escoger lo mejor de todo. Y esta es como para encerrar, no sé, lo que ustedes quieran. Es como para hacer cárceles o para encerrar animales. Entonces, pues sí, es de barras, de estas de iron. Y, pues, por lógica, esta sí tiene que ser como con botones. Sobre todo esta me gustó mucho porque, pues sí, la idea de las cárceles está muy bien con estas puertas. Porque son casi idénticas, ¿no? Ustedes la pueden ver. Y, pues sí, amigos, este mod, pues no les voy a decir que trae barcos o que trae meteoritos o que trae desastres naturales. ¿Por qué? Porque, pues, se llama Extra Doors. Son las extra puertas. No puede venir otra cosa más que puertas. Entonces, pues sí, esto ha sido todo. Ya saben que en la descripción tienen el link para que ustedes descarguen el mod y lo metan a su carpeta de mods. Que es muy sencillo realmente. No tiene gran ciencia de instalarlo. Y, pues, ya está. También me pueden seguir en Twitter y en Facebook. En la descripción se los dejo por si no lo encuentran. Pues ahí de volada lo encuentran. Sin nada más que decir, yo me voy despidiendo, gente. Si les ha gustado, me pueden dejar un like, que eso me ayuda bastante. Y antes de irme, déjenme mato a esa oveja que me está enseñando su booty. Entonces, yo no puedo dejar que me enseñen el booty en un video. O sea, por favor, oveja. Entonces, peace out, gente. Bye.